A posición por favor Y Luelo Te podría enfocarte haciendo en tu risa Tu risa de cajillo y primavera Auténtica locura, una caricia Mi voluntad de andaba por temerla ¿Qué manera de quererse? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererse? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererse? ¿Qué manera? ¿Dónde podría soñar de que no es tu sombra? Tus ojos de puñal y de mentira ¿Dónde podría soñar de que no es tu sombra? Tus ojos de puñal y de mentira Bellas gafas tapas de tu hongo Mi voluntad de andaba por temerla ¿Qué manera de quererse? ¿Qué manera? 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 ¡Superpoderosos! ¿A posición, por favor, superpoderosos? Comenzamos con el comentario tuyo, Rosa, para Superpoderosos No, 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 no puedo, no puedo con este equipo Qué cosa, y el capitán, qué manera de dar Y de llevar esta bandera Eres un hermoso, mi vida, todo el equipo primoroso Felicidades, felicidades Muchas felicidades y ahora que venga el escenario, el escuadrón